Continuamos con más información en esta mañana de la radio y hoy temprano decíamos las prioridades que no son. En este caso la salud. Una vecina que habla de una situación que está atravesando hace cinco meses después de un accidente y una solución que no está llegando. Agradecemos y vamos a hablar con Liliana Mattioli que ya está en línea. Liliana, buen día. Muchísimas gracias por atendernos. Hola, buen día. Liliana, bueno, contanos cómo empieza esta situación. ¿Qué fue lo que pasó con vos? Bueno, yo estaba trabajando en la peluquería, en una peluquería y se me bajó la presión y me desvanecí. Y se le cae al caer, torcí el pie y me quebré el tibio y me pongo el desplazamiento. Bueno, eso fue el 29 de agosto de marzo. Ah, de marzo, está bien. Sí, mi 9 de agosto. No, no, está bien, el 29 de marzo. El 29 de marzo. Bueno, llego al hospital, me dice el traumatólogo que era para cirugía, porque me hace una placa y ese me estaba desplazado. Y me dice, te voy a poner un yeso y vamos, te espero el lunes en el consultorio, así hacemos todo el pedido de placa. Bueno, me pusieron un yeso, medio yeso, como si fuera una bota. Me vine a casa con mucho dolor y el lunes sí, hicimos el pedido de placa. Y de ahí empezamos que no... Me dijo él, bueno, de ahora al más, no tenés que venir más hasta que no llegue la prótesis para poder operar. Y yo al ver que pasaban los meses, pasaban los meses y nada. Bueno, solo me salqué en la media bota porque se me había entrado a ablandar y ya no me sabía. Conseguí una bota de las plásticas. Y bueno, y acá estamos, sigo esperando. Y sigo llamando, sigo lleno al hospital y cuando no es una cosa o otra. Y me dicen que ya hicieron el pedido de prótesis. Y cuando voy, me dicen que no, que lo que fue aprobado es el pedido, pero todavía no la pidieron. Y bueno, así estamos. Vos, además... Yo tengo otros problemas de salud. Ajá. Yo tengo problemas cardíacos. Una insuficiencia cardíaca con hipertensión pulmonar. Entonces, todo esto a mí me agravó muchísimo mi situación de salud. Porque al estar tanto tiempo sedentario, estar en la cama, la silla, la silla de la cama, engordé mucho y eso me está afectando la hipertensión pulmonar. Claro. Liliana, ¿y al principio también tuvieron problemas con la medicación para estos problemas de salud que vos tenés? Sí, sí, yo te explico. Yo toda la vida trabajé de empleado médico. Toda la vida. Recién hace unos tiempos que me dejé de trabajar afuera porque ya mi salud no me daba. Yo estaba, andaba con un muchacho de Trenquelauque, estoy, o sea, estoy con él. Pero yo no estoy casada ni nada. Y yo quería que se hiciera un papel de concubinato para que él me pusiera la mutual que él tenía en el idioma. Entonces le dije que no, porque yo la única entrada económica que yo tengo es una pensión graciable. Es la única entrada económica que yo tengo fija. ¿Quién te recomienda hacer este trámite? Digo, ¿en el mismo hospital? En la asistente del hospital. Marisol en ese momento era la asistente del hospital y ella era la que me dijo que yo no me iban a dar más el carné en el hospital porque yo tenía que hacer un papel de concubinato para que él tenía el idioma. Y yo le dije que no. Es la única entrada que yo tenía económica. Y financiaba en la pensión graciable que tengo. Y con mi enfermedad yo no sé cuánto tiempo voy a poder seguir trabajando también en lo que se hace de que yo quería. Pero yo ya le digo, yo no tengo otra entrada económica. Yo todavía laburé en casa de familia y en negro. O sea, no... Claro. No tenés una obra social hoy, no tenés ninguna cobertura, digamos. No, no, no. No, 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 no. Es lo único que tengo que no me sirve, porque no es una obra que está. Es una ayuda de salud nada más. Ajá. ¿Pudieron resolver cómo el tema de los medicamentos? Bueno, sí, porque mi hijo sacó un publicado que a mí no me gusta, porque no me gusta que pasen esas cosas. Pero mi hijo ya cansado de que una mañana nos pasearon por todo el hospital, el pobre con la silla de ruedas, ya no me. Nos mandaban de un lado al otro, no nos querían dar la medicación, no nos querían, no nos querían pedir las protes y nada. No, no, no. 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 la medicación. Liliana, ¿y de la prótesis qué es lo que te dicen? La última noticia que tuve, que fui ayer con mi marido, cuando, sí, ayer le fuimos, bueno, fuimos con mi marido al hospital a ver qué noticias había para hablar con el traumatólogo. Ella tiene que estar, según, ya estaba aprobada, faltaba que la compraran, yo digo, tiene que haber alguna novedad. Y mi marido habló con el traumatólogo y dijo que él no tenía nada que ver. Él ya había hecho el pedido de prótesis, pero que de ahora en más él no tenía nada que ver. Fue a hablar con Estefanía, que era una de las chivas que pide él, la que se los pedió de prótesis. Y también con esto es lo mismo, que ella ya había hecho el pedido, que no, ya no tenía más nada. Y bueno, llamé a, sin poder saber qué hacer, porque yo ya no sé quién más llamar. He hablado hasta con Pablo Zurro. Me pasaron el número celular de él por privado y lo llamé. Y no, 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 no conseguí en ningún lado que me solucionen las cosas. Bueno, y llamé a Cristina ayer, que es una de las personas que le ha llegado a Pablo. Y me dijo que iba a ver cómo me lo solucionaba, pero porque el señor que acudía me dijo que volvió a repetirme ayer que quería que yo hiciera un papel de concubinato y que quería que le trajera un comprobante de idioma porque no me aceptaban. Le volví a decir lo mismo, que yo no quería hacer ningún papel de concubinato. Yo, y yo me hago la concubinato con él y me sacan la pensión y es la única entrada que yo tengo. Aparte, no se resuelve así un problema de salud. Interviniendo en tu vida privada diciéndote lo que tenés que hacer es una locura. Me dijo, no te pueden obligar. No. Díganse, no, 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 yo no tengo nada personal con nadie. No, 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 claro. Porque lo mismo fue al señor Jacoya que fue cuando el periodo de trotes y todo eso cuando estamos todos eh, este, de espera que nos hicimos a poner el aviso ahí ese día lo vi. Pero yo no tengo nada personal con nadie en el hospital. Yo soy súper respetuosa, jamás falta respeto ni le falta respeto a nadie. Esa es que pensás que tenés que ser y respetuosa para que te den bolilla. Porque va una persona y le falta respeto y le da más bolilla al baú. ¿Cómo es tu día a día? Digo, seguís con dolores, decías, no podés desplazarte mucho, no podés andar. No, yo tengo, yo tengo los baú quebrados y desplazados. Prácticamente todo eso ya lo tengo. Tengo todo el bien desplazado, o en fin, tengo una foto. Tengo todo esto y ahora ya se me empezaba a deformar el otro pie. Claro. Que yo al esquivar no puedo empezar con eso, estoy echando todo el pie al otro pie. Claro. Bueno, mi día y de la cama a la silla y de la silla a la cama porque lo único que tengo para movilizar me la silla de rueda pero también no los quiero es feo estar dependiendo que esté llegando que esté llegando que esté demasiado que me llevan en el hospital y me traen y bueno y una chica del barrio de Sanchez me prestó un par de muletas y ahora se ha tocado devolver también pero bueno no podés trabajar hoy no podés hacer nada no yo camino los pasos de la empiezo a la cocina y me agito claro me agito no puedo respirar se me corta el aire el otro día me pasa en el baño se me corta la respiración no me entra aire a los pulmones me agarró una respiración porque se me morí es horrible Liliana es lamentable la situación cinco meses esperando en estas condiciones y que la única solución que te da es intervenir en tu vida privada y decir lo que tenés que hacer la verdad que es tremendo ojalá la nota sirva para que como la vez anterior haberlo hecho público te dio acceso a la medicación esta vez hacerlo público te sirva para poder lograr la intervención que necesitas y volver a la normalidad con tu vida ojalá yo no tengo ninguna asociación política ni soy ni quien y aunque la tuvieras es salud aunque la tuvieras pero yo lamentablemente lo único que quiero es volver a ser quien era porque ya no soy y eso te termina afectando también lo anímico me imagino que es tremendo es terrible te mando un abrazo enorme la radio queda a tu disposición no sé si hay mucho para agregar a las prioridades que se le pone la salud accedió a la medicación por su problema cardíaco por haber hecho una publicación en las redes sociales hubo gente que decidió adentro del hospital no darle la medicación después de la publicación el director de entonces retó al personal y la medicación apareció ahora necesito una prótesis hace 5 meses que no puede hacer nada no puede trabajar no se puede mover está en su casa depende de otros estas son las prioridades ¿no? esto es el interés por el pueblo la salud está primero nos vienen diciendo hace un año y medio y acá tenemos a Liliana tirada en una cama sentada en una silla en silla de ruedas sin poder trabajar y la solución es juntate así tenés la obra social lamentable lamentable